Ya salimos Me fui, me fui ¡Mírame, mírame, 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 mírame ¡Uy qué bonito, mírame, qué bonito! Bueno, bueno, escúchame, escúchame, escúchame por cosa, por cosa Tengo un problema, tienen que ayudarme ¿Qué fue? Tengo que estar en cuatro lugares al mismo tiempo, brother Y encima tengo que haberme enamorado ¡A la misma hora! Pero, ¿cómo te podemos ayudar? ¡Con esto! Tranquilos, muchachos Yo tengo todo el plan resuelto Tú, Eduardo, irás a mi entrevista de trabajo Tienes que estar muy seguro de ti mismo Demostrar que yo soy el hombre para ese puesto Sandro, tú irás donde mi tía Le prometí que hoy tomaríamos el té No te preocupes, ella no ve muy bien No se va a dar cuenta de quién eres Gracias, tu misión es la más importante de todas Tú, Francisco, tienes que ir a visitar con el dentista No temas Aunque sus métodos son un poco ortodoxos Yo confío en él Te daré un placer a otro cuerpo Un cuerpo docente ¿Qué explica su nota? Sin botánica y literatura Menina, te conheço bien Ya explorei toda su cultura Nosotros no precisamos ser Perfeitos Me guarde en su lembranza En mi aboguarda Brother Habla, ¿qué fue de todo bien? Un momento Si tú jugaste por mí Tú fuiste donde mi tía Tú fuiste al dentista Tuve mi entrevista de trabajo Y yo estoy aquí ¿Quién está con mi enamorada? Muy bien Tú fuiste Tú fuiste Tú fuiste ¡Suscríbete!